El Norte y el Sur El Norte y el Sur Presos me llevan a mí, presos por ningún delito Por una pinta ya verde, por una pinta ya verde que pico mi pajarito La Pinta ya verde, por una pinta ya verde, por una pinta ya verde que pico mi pajarito Soy de tierra donde se ama y donde se ve la luz Soy del canto de Usulama, Estado de Veracruz, República Mexicana La Pinta ya verde, por una pinta ya verde que pico mi pajarito Soy del canto de Usulama, Estado de Veracruz, República Mexicana ¡Ajulama, Alara! Ya me voy, amada mía, porque está soplando el viento Que cuando canta el pijul, que cuando canta el pijul Me lleno de sentimiento